Este crustáceo marino es pariente de la cochinilla de humedad aunque su tamaño multiplica varias veces al pequeño bicho de jardín. De hecho, este enorme crustáceo, conocido científicamente como Batinomus giganteus, es el miembro más grande de la familia de los isópodos del que tengamos noticia. Vale la pena recordar que el fondo de los océanos todavía tiene tanto de profundo como de desconocido. Isópodos 2 Esta imagen es útil para apreciar dimensión del isópodos gigante, unas 40 veces más grandes que su pariente de jardín que, al igual que él, también se enrosca sobre sí mismo para formar una esfera protegida por su duro caparazón exterior cuando se siente amenazado. Habita los mares de todo el mundo entre los menos 200 y los menos 2100 metros y, para adaptarse a la escasez de alimentos a esas profundidades, rebusca constantemente en el fondo marino y come casi cualquier cosa que caiga de la superficie.